En todo México entero anda un virus muy presente Por culpa de esta pandemia, culpa la del presidente La gente ya está asustada, no quiere ni trabajar Ya los niños van a la escuela, ya no han podido llevar Cuídense toda mi gente, las manos hay que lavar Porque este coronavirus yo no sé qué va a parar Qué linda es mi tierra, ni cómo olvidar Que yo cuando niño podría disfrutar Qué linda es mi tierra, ni cómo olvidar Que yo cuando niño podría disfrutar Y esto es para toda mi gente de JASMOS El felino Salva Están matando en los Estados Unidos La gente también comenta Pues dicen que ya los chinos ni sudan ni atormentan Ya con esta me despido, yo les quiero comentar Que tengan mucho cuidado con este terrible mal Qué linda es mi tierra, ni cómo olvidar Que yo cuando niño podría disfrutar Qué linda es mi tierra, ni cómo olvidar Que yo cuando niño podría disfrutar Te hopo Y te hopo Que yo cuando niño podría disfrutar Que yo cuando niño podría disfrutar Te hopo Te hopo Toma